Luego de una semana de batallas campales entre hoy, venga la alegría y sale el sol, los ejecutivos de Televisa sorprendieron a Magda Rodríguez, quien tomó las riendas del matutino hoy, con una impactante noticia. Mucho se especuló sobre el ingreso de Magda como productora de hoy, y se dieron varios escándalos antes y durante esta primera semana de la nueva etapa del matutino. Polémicas como la incomodidad de Andrea Legarreta, quien al parecer habría desobedecido a Magda cuando le dio una orden a través de apuntador, la ausencia de Galilea Montijo, que despertó sospechas, aunque después dijeron que había faltado por la grabación de pequeños gigantes y otras situaciones desataron sin fin de rumores. A pesar de las críticas de usuarios de redes sociales, quienes llegaron a decir que al ver hoy, parecía que estaban sintonizando el programa Enamorándonos, emisión que Magda produjo en televisión azteca, los ejecutivos de Televisa sorprendieron a la nueva líder del matutino con una impactante noticia. De acuerdo con Diario Basta, Magda recibió felicitaciones por parte de Televisa, ya que en esta primera semana que estrenó la nueva temporada del programa Hoy, la audiencia subió. El mismo medio tuvo una entrevista con Magda, quien confirmó que esta semana logró superar el rating de VLA, y sale el sol dos puntos, cerrar comillas estoy muy contenta, porque tuvimos el doble de rating que tiene venga la alegría de televisión azteca, y seis veces más que lo que registra sale el sol, de Grupo Imagen. El programa Hoy, esta semana ha tenido un millón trescientos veinte mil, y el programa de Azteca seiscientos mil. Creo que el público está aceptando lo que estamos haciendo, y bueno, me gusta tomar en cuenta lo que les gusta y lo que no les gusta de la emisión. Estamos dos por ciento más altos que la temporada anterior, y lo mejor es que estamos llenos de ventas. ¡Gracias!